Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mr. Yema? Bien, bien. Bien, hermano. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Cómo estás practicando hoy? Hoy es de practicar bien, relajado, muy tranquilo. Sí, sí. Tu inglés es bueno. Estoy orgullo de ti, hermano. En francés, ¿cómo estás en el truco? También puedes hablar en español, así que está bien. No, ahí donde estoy. Sí, español. La práctica es buena, de compañeros, muy bien. Estoy contento de estar acá y disfrutando. Muchas gracias, hermano.